Hola, soy nuevamente TFCoyoteF1 y les estoy trayendo un video sobre mi colección de Transformers Esta es la primera parte y mostraré las tres partes de mi colección Ahora vamos con esta, por ejemplo, ahí está Barricade de la película 2007 Bumblebee, también de la película 2007 Rampage de Transformers Revenge of the Fallen, o sea, Transformers 2 Override de Transformers Cybertron Mixmaster de Transformers Revenge of the Fallen también Prowl de Transformers Energon Perceptor, también de Transformers Energon Bumblebee de Transformers Animated Que en realidad no he hecho todavía un video review de este Pero en algún momento se me podría ocurrir Pero bueno, acá tengo a este equipo Minicon de Transformers Armada También aquí está Modflap de Transformers Cybertron Jazz Classe Legends de Transformers Universe o Classics 2.0 Bumblebee Classe Legends de la película 2007 Mirage de Transformers Robots in Disguise Ratchet de Transformers Animated Y los de atrás son Este por ejemplo es un Repaint No, no, no es un Repaint Es un... Es mi primer Custom Mi primer customizado Sobre un Transformer Que lo pinté de color Este que es helicóptero Que lo pinté plateado O sea, lo pinté gris Y también lo pinté naranja y blanco También ahí está Derbos De Transformers Cybertron Armor Hype de Transformers Cybertron también Finalmente, acá les traigo a... Bueno, este... De este todavía no hago un video review Pero en algún momento también se me podría ocurrir Este es... Eh... Jazz Storm De la sublinea All Spar Power De... La linea de la película 2007 Y bueno Esta ha sido la segunda parte de mi colección de Transformers Nos vemos Que estén bien Adiós ¡Gracias!